... Cristiano, te tienen manía, como dice tu hermana. Van a por ti, Cristiano. Fue injusta la fusión. Ha sido muy injusto, Ronaldo. Te tienen manía, van a por ti. No es verdad eso. Ni una palabra. Pablo Medrano, compañero de Deportes 4 en Valencia, luego esa sonrisa... Repito, imagen de esta mañana, cuando ya se marchaba rumbo a Italia, después de lo de ayer. Ni una palabra de Cristiano. Fijaros cómo llegaba al estadio. Lamentable los lanzamientos de botes, de todo tipo de objetos, gritos. De, como digo siempre, un sector de la afición que no representa toda la afición. Bueno.